La ley de ingresos para el próximo año será muy austera y conservadora según declaró el alcalde de Aguascalientes, Juan Antonio Martín del Campo, quien puntualizó que a diferencia de este año, donde el recurso fue de 2.988 millones de pesos, para 2016 se disminuirán 150 millones de pesos. Aumentó poquito más, estamos hablando de 2.800, casi 2.900 millones de pesos, habíamos comentado que 2.750, aumentó poquito más, aumentó casi 100 millones de pesos más, por lo tanto, bueno, pues tenemos que ser de todos modos, tenemos que tener un plan muy conservador. En cuanto a los impuestos y derechos, el Edil afirmó que solo aumentarán entre el 4% a causa de la inflación, sin embargo, será en el mes de diciembre, cuando se den a conocer los descuentos que podrían aplicarse y que serían del 10%. Asimismo, comentó sobre cuál podría ser la estimación de recaudación, por concepto del predial. Si hay algún tipo de contracción de lo que es la economía, tenemos que prever eso, precisamente. Entonces, estamos disminuyendo, estamos previendo que se pueda tener menos recaudación que este año. Bueno, por eso el poder mejor irte en un plan conservador a decir, es que a lo mejor vamos a recaudar los más de 200 millones de pesos en este predial, yo creo que mejor decirnos poquito menos, para que al final del año no estemos con varios recortes, como lo hicimos en este año, de un recorte de casi 50 millones de pesos. En contraparte dijo que si la recaudación es mayor, entonces se tendría que definir hacia qué área se destinaría ese recurso. Con las imágenes de Jesús Hernández, para mi ciudad, Claudia Cárdenas.